que más parceros como vamos bienvenidos de nuevo a kia motomaricadas bueno parceros entonces nada vamos a cambiarlos estos hand savers bueno esto no tiene hand savers lo vamos a poner entonces nada super sencillo básicamente lo primero que vamos a hacer es quitar estos en este caso por ejemplo me trabaja con una desarrillador de estrella entonces es muy sencillo básicamente lo que hacemos es soltarla de aquí sacar este que es de los buenos como lo podemos ver es bastante buena este esta pesita pero por lujo básicamente se la vamos a cambiar y literal es por lujo nada más porque realmente pues creo que es mejor lo que ya tiene o sea a ver así junto a cada vez doblarle este y lo voy aquí lo paramos la idea que quede así pues nada ya lo próximo es básicamente apretar de aquí con una auristola en este caso se me estaba rodando de aquí perdón de aquí se me estaba rodando entonces nada la sostenemos primero con los dedos y la apretamos para que no se me ruede y así poder hacer mejor el trabajo no creo que mejor es la verdad no me gusta este pero vamos a poner el otro es exactamente lo mismo aquí yo ya solté este es sacarlo y meter el nuevo claro que quiero ver si podemos quitarle este este quitarle este a esto y ponerle más bien este largo en el otro que creo que es mucho más seguro básicamente si se pudo yo creo que lo voy a poner así porque me brinda como más seguridad ya que esto se fue bastante difícil de sacarlos creo que si lo voy a hacer y no pasa nada vamos a ponerlo con el sistema ya les dije para que partea se partió esto se partió entonces muy 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 buenos que sean o no para nada lo vemos aquí pero bueno pero vamos a ver como queda mientras tanto va quedando así como pueden ver y nada esa instalación realmente no es mucho más no vamos a hablar de eso pero no se los recomiendo realmente esto es muy malo son económicos pero bueno no 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 lo recomiendo para nada definitivamente y listo porque están las dos que le quite con esto es igual para algo pero bueno vamos a ver cómo funcionan estas sin embargo pues nada si no funcionan se las vuelvo a cambiar por esto se le compré unas nuevas y pues ya parceros no queda más que invitarlos a que se suscriban y le den like y lo compartan se cuidan y se bañan